Pero vamos con Pablo Montero, y es que Pablo Montero está fuera de control, está fuera de sí. Desde la semana pasada venimos comentando, venimos arrastrando esta noticia, esta fallida nota para Pablo, cuando él acude a cantarle las mañanitas y cantarle al presidente de Venezuela, ¿no? A Nicolás Maduro. Y los venezolanos, tanto que radican en este país, tanto los residentes de ese país como los que han salido de ese país, pero con profundo dolor, porque muchos de ellos han ido con profundo dolor extrañando a sus familias, pues resulta que han estado en contra de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en Nicolás Maduro todos saben perfectamente qué onda con su mandato, y entonces a la gente evidentemente es un tema que duele y que lo entendemos y que empatizamos completamente con los venezolanos, ¿no? Y entonces en el caso de Pablo, pues resulta que ha tenido varios contratiempos a raíz de esto, ¿no? Ha tenido cancelaciones y sobre todo la cancelación de alguna manera por parte de Telemundo de cosas que iba a hacer después de lo de la casa de los famosos, ¿no? Y entonces se molestó muchísimo Pablo Montero evidentemente por esto y le publicó un mensaje a los de Telemundo a través de sus redes sociales y les puso exactamente, mi gente de Telemundo, vamos a pedir al público también que sancionen sus narcoseries al fomentar esto y a sus periodistas que entrevistan a los narcotraficantes. No se puede ser juez y parte de esto, ojo, dijo el cantante a través de redes sociales y es que recordemos que le han cancelado bastantes cosas y entre ellas lo de Telemundo. Ahora, yo pienso que Pablo Montero la verdad es que nos demostró pues que no, 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 no le gira mucho la ardilla. Enojado, ¿no? Sí, y no le gira la ardilla, la verdad. Y entonces, a ver, Pablo, yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, creo que en este caso, a ver, las narcoseries es ficción desde ahí, ¿no? Lo que tú hiciste es en la vida real, ¿no? Estamos de acuerdo. Ahora de que el periodista entreviste a un narcotraficante o a la familia de un narcotraficante, pues es que el periodista puede entrevistar a quien sea. Quién es, qué esperamos de un periodista, ¿no? Ajá, exactamente. Creo que esa parte no tiene, es que no tiene nada que ver con la conversación que está poniendo este Pablo. O sea, me parece que Pablo se está yendo a otro lado. Está enojado por todo lo que le quitaron, ¿no? Patadas de ahogado. Sí. Patadas de ahogado completamente. Patadas de una persona que ni razonó por qué fue. O sea, bueno, sí razonó. Sesenta mil dólares te hacen razonar. Como dijo New York, a que los disfrute, pero que pague las consecuencias. Exacto. O sea, ok, está bien. Eres un adulto, eres un profesional, esto es trabajo, vas a cobrar sesenta. Entonces aguántate ahora. Aguántate la crítica del pueblo venezolano. Aguántate quien no te quiere contratar. Aguántate quien no te quiere ver. Aguántate la opinión de la gente. Claro. ¿No? Porque aguantaste sesenta mil dólares en tu cartera, pero no quieres aguantar lo demás. ¿Cómo? ¿No? Se dejan ir por el canto de las sirenas, la lana a corto plazo, pero se olvidan que hay empresarios venezolanos, hay gente que tiene poder venezolana, no en Venezuela, sino en otros, en Estados Unidos principalmente, que lo puede vetar y es lo que está pasando, ¿no? Y empatiza con el dolor de esa gente. Claro. O sea, porque hay gente que tiene tantos problemas de tanto de su familia, económicos, de salud, porque no hay medicinas, porque no hay aquello, porque no... O sea, empatiza con esos que te están reclamando. Porque no te están reclamando nomás porque sí. Hubiera ido y donado la lana al pueblo, a los hospitales, algo así. Ajá. Una cosa altruista, digamos. Y además, Pablo Montero, tú no fuiste a cantarle a un pueblo, tú fuiste a cantarle a un sujeto en particular. Ahora sí que aguántate el haberle cantado a esa persona. Y no llore, ella está grande. Y no chille. No chille. No chille. No chille.